ComarcalCV.com, un medio que cubre la información de toda la provincia de Valencia y buena parte de Alicante. No es un medio digital nuevo, es una evolución. La unión de medios referentes en sus comarcas para competir entre los mejores. Entre esos medios está la red Comarcal.com. No lo dudes, visita ComarcalCV.com. Ofrece un histórico detrás de 1,3 millones de páginas vistas en 2016 y cerca de 800.000 usuarios únicos. Cuenta con una hemeroteca de más de 26.000 noticias. Todos los días visita ComarcalCV.com. TuComarca.com. Un nuevo medio de comunicación para la olla de Buñol Chiva. Un periódico semanal. Ágil, moderno, profesional y de calidad. Las nuevas tecnologías al servicio de la comunicación. Con la posibilidad de acceder a la información a través de la edición impresa en nuestro portal en Internet. Con profesionales de la comarca para acercarte en la actualidad más próxima. Porque la información se merece un tratamiento de calidad. tucomarca.com. Tucomarca.com. Cada jueves en tu kiosco. Y en Internet. Tres V dobles. tucomarca.com. Hoy un clic. El nuevo diario digital de la olla de Buñol Chiva. La información más cercana. La información que te interesa. La información tratada desde todos los puntos de vista. La información actualizada al día en nuestra página web. www.hoyunclic.es. Hoy un clic. El medio digital de la comarca para tu información. Así es Buñol Magazine. La revista de comercio, ocio y cultura de Buñol ya disponible en kioscos, comercios colaboradores e Internet. En ella encontrarás información de actualidad, servicios, alimentación, alimentación, cultura y mucho más. Así es Buñol Magazine. Despertando tu interés. Radio Buñol. Servicios informativos. Buenos días y bienvenidos a nuestros servicios informativos de martes 14 de julio dedicados al ámbito local y comarcal donde nos acercaremos la información de nuestra comarca. A los controles os saluda Blanca Madra y como siempre comenzaremos con la lectura de titulares con nuestro compañero Raúl Martínez. Buenos días. Buñol comienza el próximo viernes con los eventos de verano bajo el nombre Con Seguridad Conciertos. El hospital de Manises refuerza un 7,6% en la planificación del COVID-19 para garantizar la calidad asistencial. El ayuntamiento de Cheste presenta la información recopilada sobre el pasado y el presente de la plaza Doctor Cajal e invita a la población a participar en el futuro proyecto de reforma. Y en clave de cultura vuelve el mejor cine al auditorio San Luis de Buñol con la proyección de la película de un 7 trolls. Farándula Teatro recupera la obra No olvidéis sus voces. Fin de semana de cine, circo y música en Cheste. Y por último en deportes Javier Ballester se proclama de nuevo campeón del torneo federado de tenis y a un tenis tour Tecnifibre. Comenzamos a ampliar... La pasada semana el Ayuntamiento de Buñol a través de la Concejalía de Cultura presentó el cartel promocional y el programa de los eventos de verano bajo el nombre de Con Seguridad Conciertos. La iniciativa arrancará este fin de semana con ensembles del Centro Instructivo Musical La Armónica, de la Sociedad Musical Artística y un recuerdo a Queen. El Centro Instructivo Musical La Armónica abrirá estos conciertos de verano el viernes 17 de julio a las 11 de la noche en el Auditorio Municipal con ensembles de flautas, oboes, fagotes, clarinetes y grupo de percusión. Por su parte la Sociedad Musical Artística ofrecerá el sábado 18 de julio a las 11 en el Auditorio Municipal una Brass Night con las actuaciones de las ensembles de metales juvenil y profesional. Por último y para cerrar este primer fin de semana de conciertos el Auditorio Municipal acogerá el domingo 19 de julio a las 11 de la noche el concierto de rock Queen Cierto ofrecido por la Orquesta Cuerdas de Buñol y Grupo de Rock dirigidos por Francisco Carrascosa Miguel. El aforo de estos conciertos estará limitado a 400 personas por lo que a pesar de ser gratuitos el acceso será siempre con entrada. Las entradas ya se pueden retirar anticipadamente en las sociedades musicales de Buñol, Biblioteca Municipal y Guiosco Desi. La venta de entradas anticipadas será en Biblioteca Municipal, Modas y Complementos Marina y Kiosco Desi. Recordamos que esta iniciativa tiene como objetivo seguir ofreciendo espectáculos musicales de la mejor calidad siempre guardando las medidas de seguridad y sanitarias requeridas para hacer frente a la pandemia. Continuamos. El Departamento de Salud de Manises ha reforzado su plantilla de profesionales con más de 100 incorporaciones tanto en atención primaria como en especialidades para hacer frente al incremento de las necesidades asistenciales ocasionadas por la pandemia del COVID. Desde el comienzo del estado de alarma se ha aumentado en un 7,6% los profesionales sanitarios de medicina, enfermería y otros profesionales sanitarios para garantizar en todo momento la seguridad tanto del personal como de los pacientes y seguir garantizando la calidad asistencial. Esa cifra corresponde a personal sanitario que ejercen su labor en los centros sanitarios del Departamento de Salud de Manises y que se han incorporado desde el pasado 11 de marzo, día en que comenzó el estado de alarma, con el objetivo de dar una mejor respuesta a la crisis sanitaria causada por el COVID-19 y a la alta demanda por ingreso de pacientes con patología respiratoria, indica Ricardo Trujillo, gerente del hospital. El área que más reforzada se ha visto ha sido la de los profesionales de enfermería, que ha aumentado en 36 profesionales. Además, este refuerzo en la plantilla de profesionales sanitarios ha permitido que se pueda cumplir con las medidas de seguridad y prevención recomendadas por las autoridades sanitarias, como el doble circuito para pacientes COVID positivos y COVID negativos, garantizando así la seguridad de todos. Concluye Trujillo. El pasado sábado 11 de julio, el Salón de Plenos del Ayuntamiento acogió la presentación de la iniciativa Cheste Decide la Plaza, a cargo del concejal de participación Raúl Mota, el alcalde de Cheste José Morel y la cooperativa Fente Studi encargada del proyecto. Hoy os hemos convocado aquí porque creemos que la plaza debería estar más viva de lo que está ahora mismo, ya que es un elemento mítico del pueblo que se debe funcionar por y para la gente de Cheste, siguiendo una línea temporal continua entre el pasado, el presente y el futuro. Apuntó Mota antes de dar paso al alcalde. Por su parte, Morel insistió en la necesidad de poner en valor la plaza como elemento emblemático de Cheste y punto de encuentro, enmarcando la iniciativa en el objetivo global del Ayuntamiento de hacer de Cheste un municipio más habitable, y destacando proyectos como la Ronda Verde, las rutas seguras para niños, niñas y personas con dificultades de movilidad, la reciente apertura de la conexión del paseo Anselmo Balaguer o las nuevas calles con plataforma única. Somos muy conscientes de la sensibilidad que despierta cualquier reforma, por eso este tema no se podía tratar desde los despachos. Teníamos que contar con las opiniones de los vecinos e incorporarlas a las bases de un concurso de arquitectos para que, al final del proceso, votemos cuál es el proyecto que más nos gusta y la plaza siga siendo el agora que fue desde sus inicios, comenta Morel. Tras las intervenciones tuvo lugar una exposición detallada sobre la historia de la plaza desde su aparición como tal, y se ofreció información objetiva sobre su situación actual, como zonas y horas de sol y las actividades que se celebran durante todo el año en ella. La finalidad de este proceso es que la gente tenga información objetiva sobre lo que ha sido esta plaza y conozca sus características actuales. Con datos reales, así podrán hacer una reflexión a conciencia de la plaza que les gustaría tener. Explicaban desde Fente Estudio durante la exposición. Toda esta información se puede consultar en la web chestedecide laplaza.es. Para finalizar la jornada, las personas asistentes participaron en un taller online con sus móviles para recoger sus puntos de vista y tomaron un aperitivo antes de visitar la terraza del Sindicato Agrícola, donde contemplaron la plaza desde un punto de vista diferente al habitual. Abrimos ahora apartado cultural. Vuelve el mejor cine al Auditorio San Luis de Buñol con la proyección de la película de animación Zapatos Rojos y Los Siete Trolls. El film nos trae una nueva y disparada versión del cuento de Blancanieves. En esta ocasión, los príncipes de todos los reinos se han convertido en enanitos de color verde y necesitan encontrar los zapatos rojos de una dama muy especial para romper el hechizo. Sin embargo, lo que parecía algo muy sencillo se convertirá en toda una aventura inolvidable. Esta es la isla de los cuentos de hadas. Hay accidentes y sucesos extraños todo el tiempo. Un día vencimos a un dragón y salvamos a una princesa. Creíamos que habíamos salvado a una bruja, de modo que la atacamos, pero ¡era la princesa de las hadas! Todo el mundo sabe que las princesas no parecen brujas. Os maldigo, siete tontitos. Siempre que alguien os mire, os transformaréis en pequeños trolls de color verde. De los creadores de Frozen y Big Hero, ¿quién vive aquí? Es una bruja. Atrapémosla y haremos que rompa el hechizo. Muy pronto... ¡La varita donde pueda ver la bruja! Llega un nuevo cuento de hadas. ¿Quién es la más bella del reino? Aquella que lleva zapatos rojos. ¡Encontradla! Por un giro inesperado... ¿Qué clase de magia tienen esos zapatos? Los zapatos me hacen como más ligerita. ¡Esto es vida! Para salvar al reino de los cuentos de hadas. ¿Por qué te persiguen? Por mis zapatos. Son mágicos. Hay que cuidar los zapatos mágicos. No necesito que nadie me ayude. ¡Otra vez! ¿Cuánto tiempo tengo que esperar? Aquí termina vuestro cuento de hadas. No te dejaré ganar. Rescatemos a zapatos rojos. Zapatos rojos y los siete trolls. Da un bocado. ¿Una manzana? ¿Qué pasará si le doy un más disquietado? ¡Próximamente! La película Zapatos rojos y los siete trolls se proyectará el miércoles 15 de julio a las y media de la noche en el Auditorio San Luis de Buñol. Continuamos. La agrupación teatral Farándula Teatro de Chester realizará la reposición de la obra No olvides sus voces. Estrenada el pasado 6 de octubre de 2019, la nueva cita será el sábado 18 de julio en el Teatro Liceo de la localidad. La obra, dirigida por Aarón Sánchez, es una cadena de imágenes que nos muestra la vida de mujeres desde la década de los 40 hasta la actualidad. Es un viaje para conocer nuestro pasado como país y a nivel personal. Es un acto de reflexión y análisis sobre la guerra civil, el franquismo y sus consecuencias en el presente. Es un altavoz para conocer las historias de muchas mujeres que perdieron su libertad y tuvieron que callar durante décadas. La obra No olvidéis sus voces podrá verse en el Teatro Liceo de Chester el próximo sábado 18 de julio a las 7 de la tarde. Las entradas pueden adquirirse en los kioscos de Chester al precio de un euro o en taquilla a partir de las 5 de la tarde en el mismo día de la actuación. Un fin de semana más, Chester contó con una completa programación cultural que en esta ocasión y como novedad acercaba al público la magia del circo. Como viene siendo habitual, el fin de semana se abrió con la proyección de cine al aire libre en la Plaza Segunda República y numerosas familias disfrutaron de la película de animación Canta. El sábado 11 de julio la plaza se transformaba para recibir la actuación de la Trócola Cirque, una compañía alicantina que fundamenta sus producciones en la investigación con objetos y que desde los primeros segundos de su actuación conquistó al público chestano con su espectáculo en Portats. Malabares, acrobacias, equilibrios, música en directo, originalidad, juego y humor fueron las protagonistas de su puesta en escena, que terminó con una larga ovación de todas las personas asistentes. La Trócola Cirque ha sido premiada con los galardones Mejor Espectáculo de las Noches de Fete en 2018, Mejor Espectáculo de Circo de la Comunidad Valenciana en 2018 y Premio del Público en el International Strassen Theater Festival Ludwigshausen en 2019, entre otros, además de ser candidata a los Premios Max. Su actuación en Cheste era la primera después del parón cultural ocasionado por la crisis sanitaria y por ello, al finalizar, dedicaron unas palabras de agradecimiento al público manifestando su emoción por haber vuelto a los escenarios. El mismo sábado 11 de julio, a las 11 de la noche, la banda sinfónica de la Asociación Musical La Lira de Cheste ofrecía un concierto en la Plaza Segunda República. Siguiendo todas las medidas de seguridad e higiene, la agrupación musical dividió sus componentes en dos grupos de 28 personas para ejecutar las dos partes del programa. En la primera parte, la banda interpretó Alpina Fanfare, la transcripción del adagio de Samuel Barber, realizada por el propio director Javier Enguidanos Morató, tercio de quites de Rafael Talenspello y Ross Roy de Jacob de Han. En la segunda parte sonaron los títulos El Bateo, Oblivion, Paradise Overture, Memorias de África y Music for a Solemnity. La Asociación Musical volverá a participar dentro de la programación cultural del verano 2020 los próximos días 17 de julio y 1 de agosto. Abrimos ahora a apartado deportivo. El joven deportista buñolense que practica tenis desde los tres años ha logrado ser campeón de su categoría Benjamín consecutivamente en los dos torneos federados que se han disputado después del estado de alarma. Sin tener que jugar fases previas, el tenista Javier Ballester parte como cabeza de serie en los cuartos finales de las competiciones que se celebran y donde se inscriben más de 240 participantes. Debido a su buena posición en el ranking nacional, el tenista tiene en su currículum finales como la de David Ferrer, Champion Bowls, etc. Es por ello que desde la dirección deportiva del centro donde entrena consideran que tras obtener innumerables títulos a nivel nacional e incluso haber participado en torneos internacionales como el Vanguard de Stars es el momento de competir en categorías superiores a la suya, aunque se suponga jugar con niños dos años mayores en aras a continuar con su formación ascendente. Vamos ahora con la previsión meteorológica tomando los datos del Observatorio Meteorológico de Buñol. Por la mañana vamos a tener cielos despejados, aunque por la tarde aumenta la probabilidad de lluvia, como veremos posteriormente. La temperatura se mantiene la mínima de 18 grados y la máxima de 25 grados. La probabilidad de precipitación es de 50%, tanto por la mañana como por la tarde. La humedad relativa mínima va a ser del 40 y la máxima de 95. El viento se mantendrá de componente este de 15 kilómetros por hora. La escuela oficial de idiomas de Buñol informa que el plazo de inscripción para la Escuela de Idiomas de Util estará abierto hasta el 14 de julio. El proceso de admisión telemática se puede realizar a través de la web www.telematricula.es. Más información llamando al 962500775. Comunicado, Concejalía de Deportes de Buñol. Normas de uso de las instalaciones municipales deportivas del Planel. Limitación de aforo de tres personas en el gimnasio. Entrenamientos reducidos en la pista interior, solo disponible para asociaciones deportivas habituales. El espeleodromo solo podrá ser utilizado por federados. Ya no es necesaria la reserva previa de las pistas. El baño y vestuarios podrán ser cerrados por los conserjes en caso de un mal uso de los mismos. Obligatorio el uso de guantes, mascarillas en las instalaciones hasta el comienzo de la práctica deportiva. Podrá haber público respetando las medidas de seguridad. Escuas continuará cerrado. Los deportes de raqueta al aire libre se podrán desarrollar evitando el contacto entre usuarios. No se podrá acudir a las instalaciones del Planel en caso de presentar síntomas propios del COVID-19. La Concejalía de Deportes informa que estas normas seguirán vigentes hasta nueva orden. La plataforma prohospital comunica de la realización de una asamblea en la Plaza La Llana este sábado 18 de julio. Para todo el que quiera acudir. Sigue el primer partido del Playoff Express del Club Deportivo Buñol desde Radio Buñol TV el próximo jueves 16 de julio a las 10 de la noche. El Buñol se enfrentará al Rayo Ibense. Podrás escucharlo a través de la 107.9 FM o a través de streaming por internet en nuestra página radio tv.buñol.es apartado en directo. Radio Buñol. Servicios informativos.